Bienvenido, bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 2 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo y voy a ser tu guía en esta aventura formativa que avanza a su segunda unidad de trabajo. En esta segunda unidad, los objetivos a alcanzar tienen que ver con la creación de contenidos en la web y los recursos necesarios para comunicar los mismos. Descubriremos la importancia para una organización educativa de contar con un espacio web dinámico como herramienta de creación y publicación de contenidos a la comunidad educativa. Conoceremos algunas de las diferentes plataformas de blog disponibles para poner en marcha un blog y lo utilizaremos para crear y publicar contenidos de acuerdo a una estrategia de contenidos previamente planificada y que incluya la selección de los editores responsables de generar contenidos adecuados a nuestra organización educativa. También comprenderemos la importancia del uso de contenidos visuales en nuestros procesos de comunicación en la web descubriendo los posibles formatos y las herramientas que nos permiten generarlos llegando a crear nosotros mismos algunos de esos contenidos multimedia que compartiremos. Por último, realizaremos procesos de comunicación mediante la curación de contenidos utilizando diferentes herramientas de la web social que nos van a permitir una adecuada selección de contenidos existentes en la web generados por otros para así darles sentido y compartirlos con nuestra comunidad educativa. Filtrado, análisis y distribución serán las fases a seguir en la curación de contenidos para conseguir un contenido de calidad para compartir a través de las redes sociales. Para contribuir con tus aportaciones en los retos que planteamos en esta segunda unidad te recomendamos que visites los diferentes espacios en redes sociales del curso. Nos vemos en el siguiente vídeo.